Hola a todos amigos, yo soy Juan del canal de Star Wars y en esta ocasión vamos con el set número 75301 que es nada más y nada menos que Luke Skywalker's X-Wing Fighter, set que tiene un total de 474 piezas y que salió el pasado mes de enero de este año 2021 en esa wave y que tiene un precio, un price point de 50 eurillos así que bueno, antes de decir nada es otro X-Wing, yo sé que habrá mucha gente que diga joder ya tengo un puñado y quizás no seáis muy fans de los X-Wing, pero bueno yo es el primero que tengo así que bien y de nuevo pasa como con el Tie Fighter que ya revisé y es que el precio es un gran reclamo para conseguirlo la verdad es un precio muy barato y creo que por las comparativas que he visto no pierde tanto tamaño respecto de otros X-Wing anteriores vale, pese a tener muchas menos piezas y mucho menos tamaño así que vamos a ver primero las minifiguras, aquí luego también ha jugado inteligentemente porque ha puesto al general Dodona que es la primera vez que sale en forma de minifigura y eso pues también sirve como reclamo para atraer a gente que ya los tenga a decir coño, yo esta figura no la tengo y la quiero, así que bueno, como X-Wing también hay muchos en la película pues puede que a alguno le interese, así que bueno, vamos a quitarlo de momento vamos a ver las minifiguras y luego ya vamos a ver las cosillas que tiene este X-Wing y bueno, aquí tenemos a las cuatro figuras, Leia, Luke y R2 pues son figuras que ya me han salido con anterioridad así que vamos a verlos uno a uno y luego vamos a Dodona y bueno, aquí tenéis a R2, está bastante bonito, no me gusta mucho este, como lo han hecho este visor aquí está como muy estilo cartoony, pero está bien y bueno, pues un R2, ya sabéis, figura muy clásica y creo que es la única figura que ha salido todos los años en al menos un set, ¿vale? todos los años ha habido al menos algún R2, pero bueno, Parago es el protagonista de la saga y bueno, poco que decir de él, porque yo supongo que ya la mayoría, pues si coleccionáis Lego, lo tendréis luego tenemos lo que es Skywalker, vuelven a traer el casco antiguo, ¿vale? ya no es el casco nuevo ese moldeado porque la gente se quejó mucho que me parece que salió en el año 2018, así que bueno, vuelven con el casco antiguo y pues tenemos todas las piernas, la parte de la cintura y el torso, todo tiene pintura, vale print y vale impresión y está bastante, bastante bonito todos los detalles del traje viene con su sable láser, ¿vale? pero bueno, de eso pues poco que comentar porque ya sabéis que en Lego son todos iguales y tenemos el casco que también pues tiene bastantes detalles vale, está bastante, bastante bien y tenemos también dos rostros, ¿vale? tenemos este, que es como que ha subido el visor hacia arriba se ve por ahí a sumar y se está como riendo y este otro que es con el visor hacia abajo si lo quiero enfocar, así que bueno, está bien, este me gusta pasa que prefiero el original luego tenemos a Leia con su pelo característico y pues tenemos la parte de abajo ya no es, yo me acuerdo es la primera vez que tengo una figura con una pieza así me parece, no, tengo Barry Sophie de un battle pack, pero antes era una pieza triangular y ahora lo han cambiado por esta que es una pieza de, pues un sustituir a las piernas y está bastante bien, este había salido me parece que la primera vez en el Tantive IV un set que varía 200 euros o algo por el estilo y está bastante bien, viene con su pistolita y ahí vemos su cabeza y tiene dos rostros este otro ya es una cara ahí más de como de estar haciendo algo y bueno, esta es la cara neutra y luego tenemos a Dodona que también está bastante bien me gusta bastante como lo han hecho y bueno, pues todo, como veis, tiene un torso nuevo las piernas son nuevas la cabeza me parece que es nueva y se me vuelve a caer y el pelo es el de Doc de Regreso al Futuro me parece que es la primera vez que lo utilizaron así que bastante bien pero bastante curioso tener este personaje vale, que es un personaje que tiene cierta relevancia en los cómics, vale y en la película, pues ahora sí ligeramente, pero está bastante bien y en la parte de atrás tiene otro rostro, vale como si estuviera hablando me ha sorprendido que tuviera dos rostros para ser un personaje así así que bastante bien a este respecto, luego se lo ha currado con esta minifigura pero como digo, también esto es un poco campaña de marketing porque necesitan tener algo que si ya tienes otro sexwin digas tú, vale, pues este lo quiero también y en este caso, pues este podría ser uno de los puntos más importantes porque ya sabéis que mucha gente que compra los sets solo por las minifiguras o coleccionan principalmente minifiguras y yo solo lo estuve haciendo hasta hace un tiempo que siempre que salía alguna minifigura que me gustaba me compraba solo la figura así que bueno, como digo esto ha sido una buena idea y si vamos ya con el exwin vale, pues tenemos cositas nuevas tenemos cosas que es la primera vez que yo veía que hacían y que me han gustado así que está bastante bien pesa bastante más de lo que me esperaba tenemos pues también algunos detalles por abajo que quiero recalcar antes de nada porque es una cosa que me ha llamado mucho la atención y son los trenes de aterrizaje estos dos no pero este de aquí adelante fijaos como está hecho que esto es algo que es la primera vez que yo lo había visto conectar así es una pieza de estas vale y es un enganche de estos y por alguno está de mi motivo conecta ahí como veis está completamente suelto pero bueno para hacerlo de tren de aterrizaje está bastante bien pero me ha sorprendido mucho porque nunca lo había visto conectar así así que bueno y bueno si la queréis sacar pues se puede se puede sacar como veis con esto que bueno sería pues para ponerlo como que está volando pues es fácil de sacar pero en general es lo que os quería comentar primero porque es lo que más me ha llamado la atención lo que es la nave en sí me parece que está muy bien lograda la forma está muy bien hecha también y no se ve con la parte de atrás tan grande como otras como otras versiones hay otras versiones que todo esto era como enorme y la parte de la cabina era mucho más pequeña y en este caso me parece que está bien el equilibrio aunque también tiene cosas negativas que ahora las voy a comentar si lo vemos de frente pues también bastantes buenos detalles algo que no me gusta mucho es la estabilidad en general como veis las alas se mueven bastante fijaos esta de aquí abajo por ejemplo y esta de aquí arriba pero bueno eso es por como está hecho el mecanismo otra cosa que no me ha gustado es que tiene muchos stickers fijaos ahí tiene stickers otro aquí en el otro lado tiene otros dos aquí delante tiene otro aquí arriba tiene tres que no sé por qué me da que este está puesto al revés y estos dos están como un poco movidos y tampoco me ha gustado no me ha hecho gracia porque yo soy muy maniático aquí tiene otro aquí tiene otro o sea tiene muchísimos stickers y no me gusta demasiado aquí tenemos los Spring Loader Shooters esos que están en las alas de abajo puesto de una manera un poco cutre pero bueno no se ven y en las alas de arriba pues tendríamos como digo todas las stickers luego esta parte también está hecha de una manera un poco más simplista vale la parte de los cañones pero está hecho simplista pero funciona que eso está bien y bueno fijaos aquí tiene más stickers así que como digo de stickers viene cargadito si vamos a la cabina vale la cabina se abre piezas así de enganche bastante simples la cabina se abre ahí tenemos un panel de control y tenemos una pieza de esas que se mete en las piernas en la ranura por fricción vale vamos a poner a Luke el genocida destruyó dos estrellas de la muerte con miles de personas dentro y bueno pues ahí queda sentado bastante bien vale no se cae queda bastante bien asegurado y como digo es por la pieza esa negra de ahí delante de fricción que hace que no se caiga si venimos aquí a la parte de atrás vale bueno la parte media ya no es la de atrás la de atrás sería lo demás tenemos sitio para poner R2 y esto es lo que menos me ha gustado honestamente que sobresale muchísimo no se ve nada natural vale para lo que es la la nave la película y no me ha gustado mucho fijaos eh parece que esté él ahí asomado pilotándola y me hubiera gustado que estuviera un poco más integrado en el interior de la construcción no creo que sea muy difícil vale quitarle esas piezas y eso pero a mí me gusta mucho dejar las cosas como vienen de fábrica por lo general no modificarlas y me hubiera gustado que eso estuviera un poco más integrado en el interior y luego respecto al mecanismo de abrir las alas que quizás es una de las es la funcionalidad más importante de la nave en general más allá de si dispara o no es es distinto ¿no? si habéis visto otros X-Win o habéis tenido otros X-Win en el pasado por lo general aquí atrás había una ruleta la ruleta la girabas y en el interior de las alas hay unas piezas alargadas que giraban a ver que hago con los dos lo metes así y giraban y abrían las alas ¿no? pues en este caso no es así son unas piezas de Technic que están dispuestas de una manera que si tú aprietas aquí se abran las alas que por cierto no tiene mucha resistencia en plan si tú estás así moviéndolo pues como veis acaban abriendo solas por el peso de las piezas de abajo pero la idea es apretar aquí ¿vale? y para cerrarlas pues bueno con la mano aquí aprietas y se abren a ver que le he quitado una pieza aquí atrás a ver si lo vemos de frente le he vuelto a quitar otra pieza aquí atrás de alguna manera sí esto ¿veis? esto es lo que os comentaba yo de que no es muy estable con el tema de las alas no me termina de convencer y estas piezas abiertas así pues ahí sí que queda el X-Wing con las alas abiertas y quedan bien ¿vale? me gustaría que se abrieran un pelín más pero así en general me parece que quedan que quedan bien pero bueno las cerramos porque como digo es un poco es muy fácil abrirlas entonces las dejo cerradas así ¿vale? como que estuviera en esta disposición y luego pues aquí tengo las turbinas yo la estantería la tengo puesta así ¿vale? así porque me gusta como queda y bueno pues la voy a dejar así y está bien porque sí que se apoya bien en las turbinas está a las 4 de la misma altura así que eso me ha gustado y por último una cosa que me ha gustado es que las anteriores las turbinas salían del propulsor ¿vale? es que han cambiado las piezas y era una pieza así grande que era como una turbina todo ello y la pieza seguía con más longitud hasta que hacía la turbina y en este caso me gusta que como veis no está alineado sino que están pues esto es una pieza y esto queda por la parte de arriba así que eso sí que me ha gustado y ya para terminar el veredicto final que es un clásico me parece que el precio está bastante bien me parece que hace cosas bien me gusta Dodona bastante pero si tenéis otros ex-windle que ya hayan salido y no os interesa tanto la figura de Dodona quizás podéis prescindir de él no tiene mucha estabilidad en las salas no es la gran cosa no es muy complejo está muy bien para eso gente que tenga menor poder adquisitivo que pueda ser más que sea más selectivo no decir pues que compro compro estas ahora están sacando ex-windle más barato los anteriores valían 80€ 90€ me parece y este vale 50€ lo cual está muy bien y sí que adolece un pelín de ese price point mucho más bajo pero da el pego en general se podría decir que da el pego es una construcción relativamente sólida vale no se os va a deshacer las manos pero bueno sí que tiene sus cosillas y lo que es en general como luce me parece que está bastante bien y de tamaño también está bien porque no es mucho más pequeño que los anteriores por lo que he visto en comparaciones así que en resumen sería un poco si no tenéis ninguno sí lo recomiendo si tenéis algún anterior pues quizás sea más cuestión de pensárselo yo es que no tengo ninguno la verdad así que pues eso si os ha gustado dejad un like y un comentario que eso ayuda a posicionar el vídeo y me dejáis vuestra opinión sobre el set o si lo tenéis o qué os parece y bueno pues muchas gracias y me despido hasta el próximo vídeo ¡Gracias!